Y continuamos con más del Deportamotor, ahora nos vamos hasta el Cartódromo de Coronado para la primera válida del Campeonato Nacional de Cartismo Esta es la carrera de los Mini Car, tres autos en pista muy pocos autos para esta categoría en este 2013 pero la emoción que se vivió con estos muchachos tanto Daniel Fábrega como Diego Méndez y también Vladimir Bonilla, vemos el momento en que Fábrega pasa a Méndez emoción, velocidad, todo se vivía en esta carrera de los Mini Car Vladimir Bonilla quien obtuvo el triunfo de la categoría Mini Car en el primer hit obtuvo 15 puntos ubicándose en el primer lugar en el segundo hit obtuvo el tercer lugar y en el último hit en la ronda 3 obtuvo el primer lugar en cambio el piloto Juan Diego Méndez en el primer hit obtuvo el segundo lugar al igual que el segundo hit pero cayó al tercer lugar en el último hit Daniel Fábrega obtuvo el segundo lugar en el segundo lugar obtuvo el segundo lugar en el segundo lugar en el tercero ocupó el segundo lugar Aguantemos la retiración porque viene, entiende la meta estos chicos de la categoría Mini Car mantuvieron al público que estaba presente en el cartódromo pendiente de todos los detalles que se daban en cada una de las curvas de este cartódromo bandera blanca y aquí vemos el momento en que Vladimir Bonilla de la fase a Fábregas y se va al primer lugar faltando una sola vuelta para terminar esta carrera aquí está la bandera de cuadro que da como ganador a Vladimir Bonilla de la primera válida del campeonato 2013 del cartismo próxima semana más de Banderas Cuadros con el Full Racing Nacional e Internacional